Lo que queremos es invitar a todos los vecinos de FIRMAD a una nueva charla de Pro Huerta que tenemos, que suelen suceder durante el año, y esta vez le agregamos la condición de que vamos a hablar un poco de compostaje, porque estamos en el mes mundial del compostaje, realizando distintas actividades desde el área de ambiente de la MUNI, y una de ellas es esto, una charla con las chicas de Pro Huerta, donde vamos a dar tips e ideas para poder realizar huerta y compostaje en nuestros hogares, que lo podemos hacer todos, como decimos nosotros, el tema del compostaje, reducimos nuestros residuos hasta un 50%, así que es realmente importante. Cuando vos te das cuenta que podés separar en tu casa lo que es húmedo, lo que es seco, te das cuenta que al tachito de basura que pones en la vereda para el recolector es nada. Entonces ahí te das cuenta lo importante que es separar en origen lo que nosotros decimos. En esta charla que nosotros vamos a dar el jueves a las 9 y media de la mañana en el Centro Cultural, San Martín y Corrientes, va a ser un poco la repetición de la charla que dimos la otra vez, con algunos temas nuevos, incluido lo de compostaje, para aquellos que quieran volver a ir para acoplar al conocimiento esto que vamos a dar, y para aquellos que quieran iniciar, que digan, como decía recién Mariana, que no tengo lugar. Bueno, sí, siempre hay un lugar, ya sea en una maceta, ya sea en un cantero, en un balcón, en algo hecho con tarimas y tierra, podemos hacer ambas cosas, tanto una huerta como compostaje, para enriquecer la tierra donde vamos a hacer la huerta. Sí, creemos que son dos actividades que se complementan, que se cierre como el círculo, de todo lo que es el compostaje, la huerta que llega a nuestra mesa y después eso se convierte en tierra, entonces es como el círculo perfecto. Sí, y lo importante acá es que el objetivo nuestro es el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Dejar... Sí, reducir el impacto ambiental. Exactamente. No hay que inscribirse, es gratuita y no hay tampoco edad, pueden ir todos. Y también esta invitación la ampliamos para las docentes, para las escuelas, para aquellos que quieran ir, porque el proceso de descomposición de la materia orgánica es maravilloso. Es súper interesante y se puede trabajar con los niños también. Nosotros antes hablábamos de la hoja del árbol cuando cae, que cae a los pies del tronco y en la forma que se descompone y vuelve a la tierra y vuelve a ser alimento de la planta. Bueno, en este caso es lo mismo y se puede ver y es interesantísimo que los chicos puedan verlo, cómo se va descomponiendo y cómo de repente la cáscara de papa que vos la estabas viendo la dejaste de ver porque se convirtió en tierra.